La Policía Nacional en las últimas horas propina un contundente resultado contra la delincuencia, desmantelando una banda conocida como el Combo de la Cuarta. Luego de meses de seguimientos, denuncias por parte de sus víctimas, manejo de retratos hablados y fuentes humanas, donde se logra identificar plenamente a este grupo de personas y aportar los suficientes elementos materiales probatorios ante las autoridades para sus capturas, las cuales fueron adelantadas por los funcionarios de investigación criminal en diferentes sectores de la capital de Bayupar, mediante allanamientos. El primer punto fue en la carrera cuarta en el barrio Villa del Rosario Sur, donde es detenido por orden judicial Charles López Jiménez Mono Charly, 21 años. En la carrera tercera del barrio Villa Rosario Sur, se detiene al joven Raúl Armenta, alias Pinky, 24 años. Y en la carrera cuarta G de este mismo sector, es capturado el señor Edgar Bermúdez, alias Chonde. Otros puntos de la ciudad donde se complementa la desmantelación de este combo, es en la carrera tercera del barrio Centro, donde es aprehendido el ciudadano Jeymar Pinto, alias Pelu, de 19 años. Finalmente, en la calle 18 esquina del barrio Dangón, en la cárcel judicial, fue notificado de los delitos que posteriormente se señalarán a Richard Payares, conocido como Orejas, 21 años. Por lo anterior, se hacen efectivas todas estas órdenes contra estos ciudadanos emitidas por el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Bayupar, donde deberán responder como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, portes de armas de fuego. Aníbal Luque, para el Consejo. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde, número 15. Creo que este candidato viene con la oportunidad de gestionar y avanzar por nuestra ciudad. Entonces los invito a votar este 27 de octubre por Aníbal Guillermo Luque, Partido Verde, número 15. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas. Allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde, número 15.